Hola, hoy vamos a hacer la canción del Tri triste canción de Amor bueno, triste canción y empieza con un acorde de Re menor Do Re menor La menor Re menor Do Si bemol La mayor Re menor Si bemol La mayor y Re empieza con la entrada que tiene un conteo que está muy bueno y empieza con que está muy bueno y y ahí empieza con una canción Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió y arreglamos y danos dos unieron sus almas para dar la vida a esta triste canción de Amor a esta triste canción de Amor y los acordes siguen siendo lo mismo que hacer en la intro con la diferencia que se hace si bemol la séptima y Re menor vale la segunda parte es muy igual totalmente diría yo igual que la primera el rasgueo lo podéis hacer no sé menos y y y y después hay un intermedio donde es una picada larga donde hay punto de primera y mi saxo eso se repite lo mismo que la anterior que la intro cuatro veces más o menos un poquito larga pero está muy bien después la tercera parte que sigue siendo la estrofa él es como un dios y como una virgen sigue igual con Re menor Do otra Re menor La menor La menor La menor Do igual seguimos con lo mismo vale y después ya lo último es el La 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 La, 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 la Es una pequeña final de un saxo. Termina en Dm. Voy a sacar algo parecido a la intro. No son muy buenos con los punteros. Pero yo creo que puede ser... Puede ser así. Ya cada uno lo tiene que sacar a su forma. La posición donde quiera. Y yo creo que esta canción no tiene más dificultad. No, son 5 o 6 acordes que tiene. Y ya está. Hay unas partes donde me gusta tocar con quintas. Y ya está. La 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 la... La la la, la la la... La 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 la... Puedes tocarlo con Kindle también Si te gusta pues lo puedes hacer No, para que no sea tan repetitivo Los mismos acordes Puedes cambiar una parte con Quintas Y tocar todo para abajo ¿Vale? Ahí gustan más las Quintas ¿Vale? Bueno, los pondré en el link Para que podáis descargar la tablatura Con todos los acordes Sin las Quintas, claro Porque ya se cohesan de cada uno El video también en alta definición Para que puedan descargarlo Y nada más que le queda practicar Seguir mi canal de YouTube Y cualquier duda o sugerencia Pues lo comentáis Y lo hablamos Y listo Y no tengo más que decir Y eso es todo Espero que les guste Y ahí está Practicar mucho Y el rasgueo Pues darle cada uno Su propio estilo también No podemos hacer los mismos Los videos con cada rasgueo Ya sé que debería Pero no Mejor que cada uno Le dé su propio estilo Escuchar la música bien Y darle cada uno Su propio estilo Su forma Dale un swing propio ¿Vale? Y seguir los videos Y suerte Nos vemos Chau ¡Gracias!